Bueno, Juanpi, ¿qué nos traes hoy? Y tenemos que hablar sobre una historia reciente. ¿De? Porque fue sin dudas uno de los temas el año pasado. Lo que ocurrió con el sumergible Titán, el Ocean Gate. Hace un año exactamente, el 18 de junio, en esta semana se cumple un año, de aquel submarino que iba a ver los restos del Titanic, con un montón de millonarios adentro, que terminó desapareciendo del radar y finalmente había sido una implosión. Cierto. Que fue una implosión que terminó matando a todos los que estaban adentro, incluyendo al fundador de la empresa, en el nombre Stockton Rush, que fue la noticia, una de las noticias del año. Fue en ese momento. Y después de un año se van analizando, ya se mencionaron varias cosas sobre la empresa, pero sobre cómo se arriesgaron a hacer una travesía tan peligrosa. Tan peligrosa. Tan peligrosa. Si ya cayó un barco, ¿verdad? Claro. ¿Por qué tenías la seguridad que no te va a pasar a vos? Pero imagínate, bueno, lo ve a James Cameron, que hasta ahora va yendo a los lugares más profundos del mundo. Hay una atracción también a lugares desconocidos. Y el propio dueño de la empresa decía que mi sueño era ir a Marte, pero me dijeron que en Marte no hay nada. Pero sí, en el fondo del océano hay muchas cosas que no conocemos. Entre criaturas, plantas, especies. Y que decía que eso lo llevó y lo llamaban Elon Musk, pero de los sumergibles. Ah, mira. Que quería ser como un innovador lo que hace Elon Musk. Y falleció en su ley. Y falleció en su ley, pero lo que ahora vas viendo es la poca responsabilidad con la que hicieron todo eso, considerando que cada pasaje en ese sumergible costaba 250 mil dólares. Qué locura, qué locura. Imagínate qué millonario que te sobre y encima aventurero, ¿verdad? Para querer ver cuál es el... Pero cuando tenés tanto dinero, el sentido de las cosas a veces se pierde. Es tratar de tener algo que nadie más tiene. Exacto. Porque nadie puede ir al fondo del océano a ver los restos del Titanic a más de 3 mil metros de profundidad. Entonces, eso obviamente hace que sea algo muy exclusivo y que atraiga a muchos millonarios. Pero viendo lo que fue la construcción, mencionaban, estaba leyendo un artículo de cómo primero el señor hablaba directamente en las entrevistas que los protocolos de seguridad estaban en contra de la innovación. Que no seguía protocolos de seguridad. O sea que ya lanzaron igual ante las advertencias. Pero una cantidad enorme, eso es lo que se va viendo en este último año después ya del accidente, que empiezan a surgir documentos, empiezan a surgir entrevistas, que llegó, imagínate, una de las advertencias fue de una empresa que no se destaca mucho por su récord de seguridad en el último tiempo, de Boeing. Por ejemplo, ellos llegan porque tenían que hacer algunas partes para el submarino, para el sumergible, y le mandan, incluso le mandaron una gráfica marcando cuál era el riesgo que tenía. Y en la gráfica tenía hasta una calavera, tenía a partir de los 4 mil metros. A partir de acá te vas a morir. Y llegó a 3 mil, 3 mil 300, creo que estaba a 3 mil 400 del fondo del Titanic. Entonces ya estaba cerca de lo que podía ser una zona riesgosa. Hicieron pruebas con diferentes sumergibles, diferentes modelos, y en casi todas terminaban en una implosión mucho antes de su marca esperada. Qué loco. Y se arriesgaron igual. Y se arriesgaban igual. Y por ejemplo, se arriesgaban, cambiaban algunas partes, y en un caso tenían unos anillos, que eran la parte que sujetaba afuera, de titanio. Un material muy caro, muy difícil de manejar. Y dicen que querían sacar de un prototipo y ponerlo al nuevo. Y que, ¿qué recomendaban los expertos? El titanio no se toca. Vos tenés que hacer uno nuevo y ponerlo al otro. Porque tenían que cortar y sacarlo del otro y después soldarlo de vuelta. Espera, ¿y los tripulantes, los pasajeros sabían todas estas situaciones? No, no sabían. ¿Situaciones? No sabían. Imagínate que el manejo del sumergible en el agua se hacía con un control de play. No, basta. Eso mostraban en la... Pero eso, por ejemplo, mostraron en un reporte antes del accidente. Se fue un periodista. Y como que destacaban muchos errores dentro. Por ejemplo, que de repente perdía comunicación al fondo del océano. Que tenía un control de play para manejar la nave. Porque así era más fácil para el piloto. Era más intuitivo, según el dueño. Después que tenían que caer en un lugar, pero en realidad fue en otro. Que era más a otra distancia. Y que tenía un montón de problemas, pero finalmente volvió. Volvió para arriba. Que a pesar de los problemas terminó cumpliendo, bajando y después volviendo a la superficie. El problema es que en este caso termina dándose con 3.000 metros. A unos menos de 3.000 metros. Termina dándose la implosión. Que era algo que se marcaba en todas las pruebas. Además, se mencionaba que esta clase de sumergibles decía que tenía que durar 10.000 misiones. Pero para la misión 50 ya encontraron roturas en la superficie. Y tenía que durar 10.000 superficies. Ya era un lío tremendo. ¿De dónde zarparon? Zarparon en... No fue de Belfast, ¿verdad? No, no fue de Belfast. No fue de Belfast en ese caso. O sea, no hicieron el trayecto del Titanic. No, no hicieron el trayecto del Titanic. Porque viste que por ahí era tan loco todo que querían hacer el mismo trayecto. Claro, que cumplís todo en ese caso. Pero en este caso salían de... Por eso, estaban más cerca de Newfoundland. Que es en Canadá. Canadá. Porque era muy larga. Es la travesía de Belfast. Porque las ruinas del Titanic están cerca de la costa de Canadá. Entonces salen de una isla de Canadá. A partir de ahí bajan. Y en esas zonas que hacían las pruebas. Hicieron varias misiones. Muchas exitosas. Pero los riesgos eran tan altos que se terminó dando. Y como dijiste vos, el dueño, lastimosamente, otra gente también termina muriendo. Él murió en su ley, pero otra gente capaz no sabía los riesgos. Y terminó falleciendo y quedando en el fondo del mar. Al igual que mucha de la gente que murió en el Titanic. Esto fue hace un año. ¿Dónde podemos recabar más datos, Juanpi? Pueden recabarlo a través de diferentes páginas. Hay documentales. Yo leí un muy buen artículo en la página Wired. Una página de tecnología que explicaba todas las cuestiones. Entonces ahí también pueden buscar para conocer más sobre estos incidentes Ocean y del Titán. El sumergible que terminó en una tragedia el año pasado. Bueno, señor Juanpi Saracho, te vemos en Entretiempo. Es así al mediodía. Bueno, te seguimos en las redes como... J.P. Saracho en Instagram y Twitter. Juan Pablo Saracho en YouTube.